¡DISCOVERYS! ¡DISCOVERYS! Vamos a jugar al Lewis Sancla. Vamos a enseñaros a jugar al Discovery. Eso es. ¿Y cómo vamos a enseñaros? Pues jugando. Es la forma más... Es más fácil, sí. Porque la verdad es que hay juegos que si no juegas no entiendes cómo se juega. Por más que le intente... dar vueltas. No hay. Es un juego sencillo. Una vez has pillado la mecánica son tres tonterías. ¿Vale? Pero hay que pillarlas. Eso es. Primero vamos a organizar la partida, ¿no? ¿Cómo empezamos? Pues primero lo que hemos hecho ha sido quitar dados. Sí. Porque vamos a jugar dos jugadores. Eso es. Para dos jugadores son... El juego viene con diez dados grises. ¿Para dos jugadores? Son seis. Son seis. Ahora las cartas. Igual. Pues tenemos un número de cartas pero para dos jugadores... ¿Cuántas serán? Vamos a ver. Treinta. Separamos treinta cartas. Para dos. Para tres, cuarenta. Para cuatro, cincuenta. Vamos a mezclar las otras. Si están mezcladas y no sabemos cuáles son. No, la verdad es que... Separo treinta. Coge treinta. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 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 cincuenta, 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 cincuenta... Cienta, cincuenta, 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 cincuenta... Cienta, cincuenta. Cuéntalas porque ya has empezado a contar por encima mío. Treinta. Y ya no sé. ¿Hala? ¿Ya? Sí, sí, ya está. Treinta. ¿Te fías de mí? Da igual. Bueno, vale. Como os vamos a enseñar da igual que haya de más o de menos. Ahora, ¿con estas cartas qué se hace? Se ponen... Treinta. Cuatro. Ah, espera, sí. Cuatro. ¿Dónde? Bueno, como podéis ver, tenemos nuestros dados cada uno de su color. Y nuestro tablerito. Eso, nuestro tablerito. Mira, el tablero. Punga. Esto se quita. ¿Para qué? Sí, porque esto no va aquí. Para que aquí pongamos nuestro pool de dados. Eso es. ¿Pool no es piscina en inglés? No lo sé, yo en inglés no me entero. Bueno. Piscina. Claro, la piscina de dados. Ahí se quedan. Como veis, tenemos esto. Y esto tiene aquí... ¿Qué tiene aquí? ¡Hala, hala! Tiene aquí unos puntitos. Puntos. Que si le damos la vuelta, tiene más puntos. ¡Oh! ¿Qué querrá decir esto, Santos? Pues son el código morse. Es un mensaje secreto del espacio exterior. ¡Oh! O eso, o que va a ser para dos o tres jugadores, o para cuatro jugadores. Ya sé. Esto no va a decir los puntos que vamos a conseguir al final de la partida. De la partida. ¿Vale? Los puntos por los set pieces, ese sí. En este caso, como vamos a jugar dos jugadores, pues mira. Es esto. Esto de aquí que estamos viendo. Sí, las cartas vienen... ¿Ves? Vienen tipis, vienen puntos, y vienen peces, o águilas, o hojas, o cosas de estas. No se veía. Entonces, según el número... Esto es el tipi que ha dicho Santos. El tipi es la casa de los indios. Es que no se veía. Ah. Pues ya está. Entonces, según lo que consigamos... Consigamos. Nos quedamos en pausa. Consigamos, sí. Si tenemos solo un ciervo de estos, pues vale tres puntos. Si tenemos un set que es un ciervo y un pescado, ocho. Ciervo, pescado, águila, quince. Ciervo, pescado, águila, hoja, veinticuatro. Cada set. ¿Vale? Y se va puntuando. Bueno. Cada set. Luego lo enseñaremos. Y luego los tipis, pues lo mismo. Quien tenga más tipis, el primero, doce. El segundo, seis. Y el tercero, pues son cero. ¿Vale? Y esto se coloca aquí. Para eso lleva ese huequecillo. Para que lo sepas. Sí. Un recordatorio. Un recordatorio de mi primera comunión. Sí. Eh, pero vamos a explicar un poquito las acciones de estas. Vale. O ahora según jugamos. Explícalas para que se vean. Así, primero a grandes rasgos. Sí, porque si no es un poco... Sí, mira, las acciones que hay rápidas, muy rápidas, así por encima solo. ¿Vale? Esta, vale intercambiar. Esto, bueno, los símbolos que hay dentro de estos cuadrados... Son los que tienen los dados. Claro, la cara de dado que necesitas usar para hacer esa acción. La interrogación, pues cualquiera. ¿Vale? Y si viene una flecha, quiere decir que este dado que usas se va al tablero. ¿Vale? O sea, una vez usas un dado, esto es para cambiar una acción que tú vas a tener aquí guardada, pues el dado se va al tablero. Eso es. Este. Pues tienes que gastar un dado con la cara de un indio para comprar... Esto. ...la ayuda, una carta de indio. Estas cartas. Eso es. Hay dos tipos de cartas. A ver, si hay suerte. Estas de indios. No, esta no es. Estas que digamos que son indios pacíficos, que tienen este símbolo. Y esta. Y estas, bueno, son los símbolos que vienen aquí. Sí. Y estas que son los indios que son un poquito más cabreados. ¿Vale? Que viene este otro símbolo, que son estos de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues unas acciones un poquito mejores que otras, pero bueno. Que también cuentan los tipis estos. El número de tipis. Y que para conseguir estas solo gastas un dado. Sí. Y para... Mira, muy bueno. A ver. Sí. Que quiero decir muchas cosas y muy rápido. Y para conseguir estas tengo que gastar dos dados. ¿Vale? Eso es. Dos dados en este caso iguales de cabeza de indio esta. Pero además de conseguir la carta de acción, gano un dado gris. Sí. ¿Vale? El dado gris. En principio tenemos unos dados grises ahí en el remanente este de dados. Pero cuando eso se acabe, el dado gris se lo quito a otro jugador. Sí. Lo bueno de estas cartas es que también te dan acciones estas. Eso es. Que también las puedes ir usando a lo largo del juego. Es para lo que vale. Sí. Para conseguir mejoras. Bueno, ya hemos visto estas tres. ¿Esta acción qué quiere decir? Pues das un dado cualquiera y cambias uno o dos dados. De... Al mismo... Por uno o dos dados de la misma cara. De la misma cara o no de la misma cara. Sí mismo. O sea, esto puede ser pues cambio dos indios por dos herraduras. Eso es. ¿Vale? No vale que sean diferentes. Eso lo comprobamos. Eso. Hay otras cartas que te permiten que sean diferentes. Eso es. Te lo amplían, te lo mejoran. Bueno. Y luego pues las básicas con las que empezamos. Eso es. Las adicciones básicas. Esta. Pues mira, gasto una herradura y... No. Una A no. Bueno, sí. Una A también. Pero eso va después. A ver qué vas a decir. Sí. Y consigo dos ríos. Eso. Dos pieces. Y una A de esta de escribir, la A. Una ABC. Pues ganó tres ríos. Tres ríos. Y aquí tres iguales. Pero de iguales. Y una A y ganó dos montañas. Sí. Dos paseos por la montaña. Porque lo que vamos a conseguir con eso es ir... Consiguiendo. Recorriendo. Haciendo estos recorridos. Y hay que hacerlo todo de una vez. Sí. Es verdad. Que no se ve. Estamos muy arriba. Yo que no veo. Estamos aquí hablando y no nos damos cuenta. Esto. Vas consiguiendo esto. Y pues eso. Pues tres ríos. Una montaña. Si te sobran, te han sobrado. No puedes hacer nada. A no ser que puedas... Bueno, ahora. Hacer un combo. Enlazar con otra. Y llevarte dos cartas. Pero tiene que ser todo junto. Porque aquí la meta del juego es esta. La finalidad es ir consiguiendo jugadas. Para ir haciendo ríos, montañas, ríos. Para conseguir cartas. Y puntos. Por eso, los últimos dados que se jugaban son los ABC. Sí, porque este es como el disparador. La A, este dado simboliza que escribes en tu diario. Pues eso simboliza que se activa la acción. Y haces lo que pone ahí. Haces lo que pone. Porque claro, tú en tu... Bueno, ahora seguimos. Sí, sí, que es un lío. Venga. Vamos jugando, vamos jugando. Ahora entendemos por qué no les gustó a nuestros amigos, ¿no? Nos explicamos un poco mal. Paula, me escribo como... Uy, me escribo. Me explico como un libro cerrado. Pues yo peor. ¿Sabes qué me pasa? Que tengo ahora mismo insuficiencia alcohólica de estas fiestas navideñas. Ah, claro. Entonces, estoy así un poco... Vamos a poner aquí mejor los dados. Monete. Ahora vais a ver la preparación. Aquí se ponen tres cartas. Por el lado de los viajes. Y en el otro se ponen... Tres indios. Tres indios. Uno da... Y tres. Eso es. Y esto es... No sé si ahí arriba no se ve, pues lo vamos a poner aquí. Vamos a poner. Vamos a ver. Vea. Venga. Ah. Arsa. Que yo he quitado. No muevas. Que se nos sale de plano. Igual. Venga. Venga. ¿Cómo empezamos? Somos un poco torques, ¿no? Grabando. Es mazo. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Pues primero... Lo primero es coger una carta de esas, ¿no? Es verdad. Sí, porque si no no tienes una meta. Una meta, un destino, una cosa. Un destino, un destino. A ver que yo quiero... Yo quiero a la águila. A la águila. Calma. Venga, pues ahora me pones a mi otra. Chin pum. Y yo empiezo con... Pues voy a coger esta. O la que esta, que es que esta es muy fácil. Bueno, muy fácil, sí. Claro, yo no he mirado lo que hacía. Yo he visto un águila y he dicho, quiero a la águila. Haberlo mirado. Venga, vamos allá. Pues ya estamos esto para empezar. Y lo primero, antes de empezar, es tirar nuestros dados. Cada uno a la vez, ¿verdad? Sí, qué maldad. No, hombre. Tú tiras todos. Y esto es con lo que tenemos que ir jugando. Estas son nuestras acciones. Eso es. A mí me ha salido tres A de escribir el diario, unas huellas y el jefe. Vale. Ahora con esto, ¿qué pasa? Pues que si no nos gusta ninguna de las acciones que tenemos, pues podemos tirar los dados que queramos. Eso no lo hemos explicado. No, pues hay que explicarlo. Ahora, lo que podemos hacer en el turno. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace. O bien, ¿juegas todos los dados de un tipo que tengas? Es decir, ¿todos los azules? No, 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 no. ¿No? No, juegas, he dicho. No tirar. Juegas todos los dados de un tipo. ¡Ah! O sea, o juegas todos los indios que tengas. Aquí es que tú solo tienes uno. Es que no nos ha salido una tirada tampoco muy rica. Claro. Pero imagínate que tienes, en vez de uno, tienes dos indios. Es cierto, es cierto. Pues tú puedes jugar los dos dados. Puedes intentar hacer acciones por esos dos dados. No me los cambies. ¿Vale? Que tengo los pies. O sea, solo juegas una cara. Juegas un tipo de dado. ¿Vale? Sí. Paola, si tú tienes todos los dados que son todo casa de indios, pues puedes jugar todos. Eso es. ¿Vale? Respetando lo que os hemos dicho, en los dados que viene una flecha, el dado que pones ahí... Se va a ir. Se va al tablero. En esta que nos lo hemos dicho, hay un dado que se va a quedar y aquí que se juegan dos dados, uno se va a ir, uno se va a quedar. Y aquí que se juegan tres dados, dos se van a ir y uno se va a quedar. Para simbolizar que lo has conseguido. Que lo has conseguido. ¿Y dónde se va en el tablero? Pues mirad, en el tablero... ¡Hala! Me has visto el móvil. En el tablero hay dos lados, ¿vale? En este se van a poner los indios y las ABC y en este otro las huellas y las estas. Sí. No me acuerdo nunca como se llama eso. Herradura. Herradura. Es que le digo herramienta. Bueno, si te entendemos. Santo, se te entiende. Eso sí, cuando juegas dados tienes que jugar, si te piden dos, es a la vez. Tienes que jugar dos sí o sí. Claro, claro. No puedes jugar uno y luego juegas otro. No, solo nada a la vez. Si te piden tres, tres y así. Etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que podemos hacer, ¿no? Sí. Que es jugar dados. Eso es. Y otra cosa. Otra cosa que cuando juegas los dados, los dados se vienen al tablero y llegará un momento pues que haya dados rojos, dados grises, pues habrá así repartido, ¿no? Pues según donde estén, pues habrá de una cosa u otra. Pues tú lo que puedes hacer es elegir tirar los dados de un lado o de otro. O los de tu propio color. Claro. Sí, sí, lo estoy diciendo bien. Pero es que o juegas una acción o haces esto, o recuperas dados. Eso es. ¿Qué pasa? Que aquí ahora hay un dado de santos. No, pero que tienes... ¿Has dicho eso de un dado? ¿Las opciones que tienes? Sí, las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son si aquí hay dados puedes tirar los de este lado, los de aquí o los de tu color. O coger de tu color. Claro. Vale. Que ahora iba a explicar lo que significa que cojas de tu color. Porque aquí hay uno rojo, ¿no? Yo los tiraría y me los llevaría yo aquí. Ahora le tocaría a santos. Y santos dice, uy, ese que es rojo es mío, yo lo quiero para mí. Entonces recupero todos los rojos. Todos los que hay aquí, los que hay aquí, si hubiera aquí también. Muy bien. Y estos si quiero también los puedo volver a tirar. Eso es. Los que tienen aquí. Eso es. ¿Vale? Eso es. Chin pum. Eso es, eso es. Bueno, esperamos que os esté quedando más o menos claro porque... Vamos a echar algunas manitas. Vamos a echar unos turnos. Sí. Venga. Venga. Voy a volver a tirar porque no me gusta mi mano. Sí, a mí tampoco. Ah. Bueno, pero es lo mismo que antes. No, mejor. Más o menos, ¿no? Venga, pues empiezas. Empiezo yo, ahora. Lo que os hemos dicho, o jugamos dados o robamos, recuperamos dados. Eso es. Eso es, eso es. Pues yo, esto... Y yo iba a cantar la canción de Análisis, Parálisis. Qué originalidad. Vamos ahí. ¿Cómo eres? Juego dos pies, que me piden dos pies y uno dice que se va para allá. Eso es. Eso es. Muy bien. Aquí te queda otro pie. Puedes jugar otro pie si quieres. Si quiero, pero si no quiero, no. Ah, no, claro. Si no quieres, no. Si no quieres, no. Ya está, ya está. Yo ya he cumplido. Ya he cumplido. Ahora tú. Ahora yo. Pues yo mira lo que voy a hacer. Juego un dado aquí que me permite cambiar uno o dos dados. Lo que os habíamos dicho antes. Eso es. Pues lo que voy a hacer es estos dos dados los cambio a la misma cara. Sí, porque tiene que ser la misma cara. Claro. Y este se va al tablero. Tiene una flecha. Se va. Y se va a este lado. Y vas. Y así va de rápido. Los turnos son así. Pim, pam. Pues ahora vamos a llegar a un punto que vamos a pararnos a mirar el este porque yo quiero gastar mi indio y quiero pues la única que me puedo llevar, que estaba aquí. Quiero la única que me puedo llevar porque es blanca. Hola. Y no sé qué es lo que hace. Pues menos uno. Menos uno. Menos uno que es. Yo sé que ahora mismo me llevo un dado gris. Lo tiro. Y se viene aquí conmigo. Ahí. Me han salido unos pies. Ah, sí. Este... Eso te vale para que consideras que tú tienes un dado menos. Esto de esta carta es para condenar varios jugadores. En dos jugadores no da igual. No afecta, ¿no? Porque cuando tú vas a recuperar un dado gris, a coger que no haya en la pool esta común grises, se lo coges al que tenga más dados grises. Claro. Se lo robas a otro jugador. Pero aquí como somos dos siempre te lo voy a quitar a ti. Eso es. Pero esto vale para que a ti contara que tú miras como si tuvieras uno menos. Bueno. Me explico como un libro cerrado. Madre mía. Necesito un profesor de dirección. Esa va. Pero bueno, lo bueno es que has conseguido una carta con tres tipis y un dado gris. Eso es. O sea, un cartón. Muy bien. Cartón. Allá vamos. Ahora voy yo. Hago esta acción. Pongo aquí los tres dados porque me pide tres, ¿vale? Se queda uno y los otros dos vuelven a la pool. Pero todavía tengo uno gris. O sea, otro indio. Sí. Que también lo puedo jugar porque estoy jugando indios. Eso es. Y hago como Pablo. Lo juego aquí y me cojo un indio. El único que hay. El único que puedes coger. Sí, pum. Y un dado gris. Este se va y el dado gris lo tiro y entra. Muy bien, muy bien. ¡Hala, hala! ¿Cuántos dados hay allí? Madre. ¡Hala! Este que me tocó, ¿qué es? Ah, mira, ves. Pues mira, otra acción. Herradura, herradura. Y la A. Pues la A es la que dispara. Por eso tiene aquí este símbolo que da como vueltas ahí, ¿vale? Sí. Es la última que se juega. La acción, eso es. La que acciona. ¡Qué buena! Acciona, Santos, acciona. Pues es la última que se juega. Y aquí pues mira, o me da tres ríos o me da tres montañas. Joder. Bueno, yo voy a jugar mi herradura. El Vincent Dutroy este es un dibujante del Alcopón. Me he comprado el Madanchin solo por el dibujante. Lo sé, lo sé. Doy fe. Es que estaba una oferta a 15 euros lo habían dejado en las tiendas. 15 euros, 18 euros. Sí, por ahí, por ahí. Sí, sí. Bueno, te toca. Y ahora ha salido uno para dos jugadores de dinosaurios. Pues se llama Raptor. Santos, que no se nos ve. Ah, pero yo lo voy contando. Ya, bueno, pero es un poco aburrido ver ahí un tablero. Sí. Mira como para conseguir esto tengo que hacer dos montañas y un río. Pues este ya me da dos montañas, pero necesito el río. Eso es. Así que lo que voy a hacer es recuperar todos los dados de este lado. Pues cojo todos. Yo no estoy contando mi jugada. Ah, bueno, yo sí. Y lo lanzo. Y ya está. Y te toca, Paula. Bueno, yo como él ha contado, pues yo estoy yendo a por los ríos porque, claro, necesito ríos. Pero mira, tú puedes hacer tres ríos y una montaña o cuatro ríos. Santos, lo iba a decir yo. No me dejas. Es que soy un lenguaraz. Es que no me deja a mí. Bueno, ya lo ha contado él. Pero tú tienes más, gracias. Ya, ya. Cuéntalo. Bueno, lo que te iba contando mientras piensas. Que es... Saca un juego que se llama Raptor. Tiro mis dados azules. Trae, dame mi dado azul. ¿Qué ruina eres? Hombre, claro. Para que veáis lo que es. Me quita. Pero esos no los quita, eh. Esos no porque están usados. Creo que no. No, esos no se puede. Jolines, me ha salido lo mismo. Vale. Me toca. Me toco, me toco. Me toco, me toco. Yo necesito ríos. Pero cuidado, que puedo hacer... Un, dos, tres, cuatro. Si junto cuatro ríos, me hago el copón. Pues voy a jugar a los pieces. Pues juego aquí pie y este se va a los pies. Te toca. No me toca. Anda, si tengo esta de tres aquí. Anda, Santos va descubriendo cosas. Mira, pues yo cojo, pongo esta y como son tres, pues la gasto aquí. Santos, te toca. Tres, tres, tres. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que le ha dicho. Tres, tres, tres. Pues yo recupero todos estos. Madre mía, no tengo más que as. Yo quiero mis azules. Yo quiero mis azules. Joder, tía, déjamelas. Toma. No, que son míos. Mira bien. Vaya, solo me ha salido una. Vaya. Venga, te toca. Momota rosa. Estoy enfermísimo. Madre mía, loco. Bueno. Yo ahora necesitaría que esté fuera otra A para poder ir a hacer todo. Mira. Yo cambio. Vale, pongo la A aquí y cambio estos dos por... Voy a cambiar. Bueno, cambio. Veo. Juego de herradura. ¿Uno o dos? Uno. ¿Uno solo? Sí, uno. Una herradura. Vale, yo tiro este dado otra vez. Nada. Este quiere ser pies y va a ser pies. ¿Me toca la partida? Sí. Pues... Voy a coger... Juego la herradura. Bueno. Yo voy a empezar a resolver porque si no aquí estoy atascada. Mira, ves, ahora dispara. Y la... Espera, pero... Bueno, si pongo la herradura. Sí, primero uno de estos, sí. Sí. Son dos ríos y son tres ríos más. Me sobraría uno, pero como tampoco puedo completar nada, porque no he podido cerrar la montaña... Pues se pierde ese río. Pues ese se pierde. Este dado se quedaría porque no lo he usado, pero estos los volvería a tirar. Y esta cartita la ponemos... Al diario. Aquí debajo. Conseguido. ¿Ahora qué hago? Puedo coger una carta de ahí. Si hubiera conseguido hacer dos, podría hacer otra acción extra. Un turno extra. Eso, un turno extra. Qué chula. Eso es. Pues yo voy a coger. Mira qué lista es. Me va a quitar la que yo quería hacer. Que yo quería hacer un combo para... Me la ha quitado. Mira, pero ahora sale el águila otra vez. Sí, pero... La perdiguera ese. Ah, también puedo. Así consigo. Y me toca, ¿no? No, no lo va a conseguir. Lo digo yo. ¿Me toca? Sí, sí, sí. Te toca, te toca. Me toca. Es que tienes tú todos ahí. Ah... Necesito una... Recupero este. Lo tiro. ¡Bien! Una, dos. Te toca, Paula. Pues yo vuelvo a coger... ¡Hala! Sí, una. Sí, la que hay. Dame la única que puedo coger. Ya tengo otra. Con esta. Con dos pies. Me pongo. Y una. Tengo... Primero una montaña. Y luego dos ríos. Eso, en ese orden. Sí. Que al principio... Nos hacíamos un lío. Yo no... Sí. Ya está. Ahora me toca a mí, mira. Ahora sí. Juego las ABC esta. Disparo. Voy a escribir en el diario. Pues este, este y este. Pum, pum, pum. Mira, atentos, atentos. Tengo... Dos montañas. Una y dos. Y ahora tengo... Tres y dos ríos. O sea, tiene cinco ríos. Cinco. Pues mira, aquí tengo uno... O sea, que esta la cumplo. Sí. Y me quedan cuatro ríos. Sí. Uno, dos, tres y cuatro. Pues completo esta también. Toma ya. He hecho un combo. ¿Ahora qué pasa? No se rellena todavía. No, todavía no se rellena. ¿Por qué? Porque ha conseguido un combo, como el de ser. Claro. Pero como he hecho esta, todas estas se vuelven a lanzar. Esta no salen mucho. Esto lo vuelvo a lanzar. Y tengo un turno extra. Eso es. Ahora, ¿qué hago? Bueno, primero recupero una, ¿no? ¿Cojo una? Sí, coges una. Primero cojo una, pero la voy a rellenar. O sea, mi próxima meta. Eso es. Pues esta queda seis puntazos. Y ahora haces una acción. Y ahora hago una acción. Pues la acción que voy a hacer va a ser... No se atascamos. Gasto dos indios aquí. Pum. Y voy a coger una de las malas. Voy a coger a esta. Que me da un dado que veréis. Lo tiro. Uy. Me han hecho trapas. Me he puesto el dedo. Para que no se cayera. Y ya está Y rellena Y ahora se repone ¿Has visto qué combo? Jolines, ya ves Y vas tú Y voy yo Llevamos 20 minutos grabando, Pablo Sí Esto es muy largo ya Yo creo que vamos a cortar, ¿no? Más o menos Hemos explicado Eso también se rellenaría Ah, sí Es lo que mola del FF este Vamos a seguir jugando Y cuando vayamos a terminar A hacer el recuento Os enseñamos cómo se hace ¿Vale? Venga, hasta ahora Hasta luego, hasta luego